¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso pastel de carne. Acompáñenme, les encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de carne molida combinada, 500 gramos de carne de res y 500 gramos de carne de cero. 2 cucharadas de mantequilla o margarina sin sal, que sería el equivalente a 30 gramos. 2 huevos a temperatura ambiente. 200 gramos de tocino finamente picado y unas tiras extras dependiendo del tamaño de tu molde. Pueden ser de entre 5 a 6 piezas. 4 rebanadas de pan blanco, que sería el equivalente aproximado a 120 gramos. 1 zanahoria rallada, esta pesa 115 gramos. Una cantidad así de hojitas de perejil finamente picadas. Esto sería aproximadamente en medida de taza, un cuarto. La mitad de un pimiento morrón rojo, que pesa 75 gramos. Una cebolla pequeña finamente picada, esta pesa 115 gramos. De estos 4 ingredientes, la cantidad es al gusto. Tú puedes poner menos o más, según lo prefieres. Un diente de ajo grandecito. Pan molido, la cantidad necesaria, porque todo depende del tamaño de los huevos. Un cuarto de taza de leche de vaca, esto sería el equivalente a 60 mililitros. Ajo en polvo. Caldo de res en polvo, aunque si no tienes puede ser de pollo. O si no lo quieres utilizar, puedes omitirlo. Sal molida, pimienta negra molida, 2 cucharadas de salsa inglesa, puré de tomate condimentado, salsa katsu y una cucharadita de mostaza. Comenzamos poniendo a derretir 20 gramos de la mantequilla. Los otros 10 gramos los vamos a necesitar más adelante. La mantequilla la partí un poquito para que sea más fácil de derretir. Y esto lo vamos a poner a fuego bajito. Una vez lista, ponemos la cebolla que tenemos finamente picada. Y también en este momento vamos a poner el diente de ajo que debe estar finamente picado o en este momento lo trituramos. Le subimos al fuego a que esté a fuego medio y vamos a estar moviendo hasta que se cristalice la cebolla. Dos minutos después, a fuego medio, agregamos zanahoria y pimiento. Aquí mismo le vamos a agregar media cucharadita de caldo de res en polvo y pimienta negra molida al gusto. Mezclamos y dejamos que se siga cocinando. Todo esto a fuego medio. Tres minutos después, ya está listo. Le apagamos al fuego y vamos a esperar a que se enfríe. Vamos a poner los dos huevos en un recipiente amplio. Estos los vamos a abrir uno a uno por separado para asegurarnos que estén en buen estado y no se vaya ningún trozo de cascarón. Y ahora con un tenedor los batimos ligeramente. Aquí mismo vamos a agregar el cuarto de taza de leche de vaca y volvemos a batir. Es únicamente a que se integre. Y ahora vamos a tomar las cuatro rebanadas de pan y las vamos a partir un poquito para después llevarla a esta mezcla. Y nos aseguramos que todo quede cubierto. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio la carne molida junto con el tocino picado, media cucharadita de ajo molido, una cucharada de caldo de res en polvo, media cucharadita de sal molida, el perejil, las verduras que guisamos que ya deben estar frías, pimienta negra molida al gusto, dos cucharadas de salsa inglesa, una cucharadita de mostaza, dos cucharadas de salsa katsu, cuatro cucharadas de puré de tomate, la mezcla de pan con huevo y leche y un puñito de pan molido. Esta es una cucharita de té o café. Y esta es una cuchara sopera. Y esta es la cantidad de caldo de res en polvo que estoy poniendo. Aunque recuerda que la sal es al gusto. De la cucharita cafetera, esta es la cantidad de sal molida que estoy poniendo. De pimienta negra molida, la cantidad al gusto, pero que sea bastantita para que sepa rico. Esta es una cucharita de las de té o café. El pan lo vamos a aplastar un poquito para que se integre bien. Y un puñito de pan molido. Si después requiere más, le ponemos. Y ahora con nuestras manos bien limpias, vamos a integrar todo esto. Si así lo prefieres, puedes ponerte guantes de látex. Aquí sí requiere un poco más de pan. Le voy a poner otro puñito. Con esa cantidad de pan es suficiente. No tiene que quedar muy aguada, pero tampoco demasiado seca. Una vez bien integrado, lo llevamos a nuestro molde. El horno lo vamos a precalentar a 200 grados centígrados. Para después, al momento de hornear, bajarle a 180 grados centígrados. Y esto debe ser por lo menos 10 minutos antes de llevar nuestro pastel de carne al horno. Ahora vamos a engrasar el molde con los 10 gramos de mantequilla que nos restaban. Yo lo mantuve en el refrigerador para que sea más fácil de untar. Ahora vamos a poner unas tiras de tocino. Una vez colocado, ponemos nuestra carne. Con nuestras manos bien limpias. Y vamos a ir acomodando y apretando. Ahora vamos a poner en un recipiente 2 cucharadas de salsa katsu y 2 cucharadas de puré de tomate. Y esto va a ser para barnizar. Lo acomodamos muy bien, que quede bien barnizado. Y ahora le ponemos otras tiras de tocino. Y con lo que quedó en la brochita, le ponemos también al tocino. La cantidad de tocino es al gusto. Pueden ponerle más cantidad si así lo prefieren. Yo únicamente puse 3 rebanadas abajo y 3 arriba. Es importante que quede bien apretadito. Y ahora lo tapamos para poder llevarlo al horno. Nos vamos a asegurar que las parrillas estén justo en el centro y lo acomodamos muy bien. Le cerramos y le bajamos a 180 grados centígrados. Después de 50 minutos vamos a destaparlo y vamos a esperar a que se dore. Yo le puse esta charola para evitar los goteos. Y ahí lo vamos a dejar hasta que se dore. Después de 35 minutos o hasta que tenga el dorado de tu agrado, lo sacamos y lo vamos a dejar reposar por un momento tapado. En total estuvo en el horno 85 minutos, 50 minutos tapado y 35 minutos destapado. Pero recuerda que todo depende de la intensidad del fuego de tu horno y que tan dorado te guste. Lo dejé reposar tapado durante 15 minutos y es momento de desmoldarlo. Primero le vamos a retirar los jugos y los vamos a reservar con mucho cuidado. Y ahora vamos a poner una charola para poder darle vuelta. Nos aseguramos que quede centrada y lo damos en un solo movimiento porque aún tiene un poco de jugo. Y ahora colocamos el plato donde lo vamos a presentar y hacemos lo mismo en un solo movimiento. Lo centramos. Y damos vuelta. Acomodamos. Y los jugos que resultaron los vamos a colar. Y con una brochita los vamos a poner encima. También a sus lados le ponemos un poquito que quede bien bañadito. Vean nada más, que delicioso. Pues ya vieron que fácil es preparar este delicioso pastel de carne. Perfecto para todas las fiestas decembrinas o cualquier época del año. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente de entre 8 a 10 porciones. Acompañado de sus guarniciones que pueden ser espagueti, puré de papa, ensalada fresca, ensalada de manzana, etc. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar links de recetas súper fáciles y deliciosas como este viquísimo pastel de carne. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. ¡Es completamente gratis! Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a este súper fácil y delicioso pastel de carne. Ahora vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Ay, vean nada más! ¡Qué delicia! ¡Vean esto! Jugosito, delicioso. Bien cocinado. Está delicioso, jugosito, de sal perfecto. Todos sus sabores bien equilibrados. Les va a encantar. Es genial para todas las fiestas decembrinas o cualquier época del año. Aquí al final de este video o aquí abajo en la descripción les voy a dejar enlaces de otras recetas navideñas como pavo, pierna, lomo, bacalao, etc. Todas son súper fáciles y deliciosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!